Se hace un encuentro, es una reunión de productores del grupo El Encuentro y del grupo Nueva Semilla, que son dos grupos que están, digamos, interesados, el enfoque está puesto sobre la agroecología, y hoy la Universidad Nacional de Río Cuarto está conformando con el proyecto del Candosec, como productor, está siendo parte del grupo El Encuentro, que es un grupo que se formó durante el 2020 en plena campaña, con productores, o sea, incluyendo la Universidad con el proyecto, que estaban interesados en transicionar hacia la agroecología. Cuando se habla de transición hacia la agroecología, ¿en qué consiste? Bueno, la transición hacia la agroecología es muy amplia, porque no tiene solamente una mirada desde lo productivo, sino que también tiene una pata desde lo social y con respecto también a cómo se trata el ambiente. Por lo tanto, la transición generalmente es un tiempo de capacitación, de comprensión, de entender cómo funciona el paisaje, de conocernos como grupo de trabajo, como entorno, de encontrar los objetivos. Entonces, la transición en sí es un momento muy complejo, donde tenemos puesto un horizonte donde queremos llegar, que generalmente tiene que ver con esto de la no utilización de insumos de síntesis para la producción, ya sea animal o de granos. Entonces, está puesto ese horizonte y en este tiempo de transición lo que hacemos es entre todos conformar nuevas ideas, conocer nuestro lugar y ver cuál es la mejor forma para llevarlo adelante. Luciana, ¿cuál es la riqueza que se transforma en este tipo de encuentros y en la cantidad de personas, en las diferentes potencialidades que se muestran? Bueno, una característica que tiene la agroecología, que además es un valor que sobresaltamos siempre, es esto de la biodiversidad, que a su vez se traduce también con todos los productores que participan, o sea, acá no hay productores puramente porcinos, no hay productores puramente de maíz, sino que en realidad son productores que tienen una amplia diversidad de productos finales que logran producir, valga la redundancia, y a su vez también son productores que están hoy en Córdoba, en su mayoría, y con una diversidad de ambientes también muy amplias, que eso le da una característica muy interesante al grupo, porque lejos de restar en experiencia, lo que hace es sumar y ampliar el conocimiento, y muchas veces encontramos a lo mejor en algún otro tipo de producción o en algún otro tipo de ambiente, las respuestas a las problemáticas que intentamos resolver en nuestros lugares.